Hola que tal amigos de Malabares TV, mi nombre es Efren y en el videoblog del día de hoy vamos a hablar... El tema es el siguiente... ¿A poco no te pasa 16 mil o 30 mil? ¿Qué pinche a poco no te pasa va? 30 mil ¿A poco no te pasa Mariana? Que vas tú bien motivado a grabar un evento de circo en la Ciudad de México pero bien motivado Y llegas, lo grabas, lo editas con un chingo de calma, lo subes a tu canal de Malabares TV Dando las gracias a los organizadores y de repente te escriben y te dicen ¿Por qué se adjudican el crédito del evento si usted ni participa? Y me dijeron no mames cabrón, nomás fui a grabar... Pinche convención ese ya ¿Y a poco no participan todos hasta que el que va a malabarear? No solo porque no patrocinó y ya no está participando en este evento En verdad fui a cotorrear y a malabarear y saqué mi cámara y grabé y ya estoy listo, no me estoy adjudicando el crédito de ningún evento que ni yo hice, estoy chido ¿Hace el repeñamiento y quieres censurar todo? Quiero censurar pinche ¿A poco no te pasa que llegas a tienda Malabares y hay artículos de malabares? ¿A poco no te pasa que llegas a tienda Malabares y hay artículos de malabares? ¿A poco no te pasa que gracias al malabar haces a los mejores otros? ¿A poco no te pasa que llegas a un equipo de fútbol y pierde? ¿A poco no te pasa que te vas a trabajar al DF, no aguantas y te regresas mejor a mi casita ¿A poco no te pasa que compres unas clamas y las estrenas a tu amigo? ¿A poco no te pasa que llegas a la tienda Malabares y dices, ¡guau la madre tiene una escuela! Recuerda, tenemos una escuela, puedes venir aquí a Plaza Pabellón Monterno, ubicada en Antonio de Ameanza y divertirte y jugar y te puedes sentar a nuestra salita y cositas así y vamos a tener un frigobar gracias a nuestro amigo Guillermo que lo va a donar a la tienda Malabares ¿A poco no te pasa que quieres crear la tienda más chida de todo y todo? Todos se quejan de los presos, pero la verdad los presos están accesibles e igual que en otras partes del mundo mundial ¿A poco no te pasa que quieres crear una circunvención bien chida y que viene Periplo? Periplo, Unido Internacional de Cinco en Guadalajara Recuerda, entra elperiplo.com, esto no es circunvención Ahí vamos a estar ¿Dices que? ¿A poco no te pasa que a poco no te pasa que a poco no te pasa que cortas con tu novia y estás bien triste? No, 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 no ¿A poco no te pasa que viene Mariana Valdés a grabar videoblogs contigo, pero no habla? Casual aquí, aquí casual grabando Malabares TV ¿A poco no te pasa que tienes ruedas desde las 4 de la tarde para grabar y hasta ahorita que son las 8 de la noche? Se me enchanbea güey ¿A poco no te pasa que tienes un programa sola? Es el mío güey ¿A poco no te pasa que? ¿Bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy porque ya no tenemos días entonces recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales de facebook y de twitter tienda malabares y malabares de México wey que pedo ya no se acuerda de como grabar pícala, pícala saludos Pepe a mi dime como hago una facturita, como hago una remisión, como hago una compra ok en el video del día de hoy les vamos a enseñar como hacer facturas y tienda malabares y como hacer una remisión siempre les sale un pantalón bueno recuerda compre en línea www.tienda malabares.com y juega más que pedo con Mariana